¿Qué es la medida de la provincia de Zamora? Retrocedemos un poquito para irnos a la mitad de la provincia de Zamora al oeste, viniendo con Portugal. Voy a hacer la medida, que es un baile de boda, en torno a un cántaro de vino, unas jotas y unos brincaos. Utilizo una flauta maragata, que luego os explicaré a través de quién la conseguí. La existencia de este tipo de flautas en el norte de Zamora es muy normal, se compraban en las romerías. Por ejemplo, los remedios de Lullego en la maragatería eran muy normales. Como os digo ahora, la medida, que es un baile de boda, jotas y brincao. El pueblo de la Torre de Aliste, Francisco Ríos, tocaba la gaita de fole y la flota y el tamboril. Además, las hacía él. Manejaba aquellos viejos tornos de ballesta y de pedales para tornear las piezas de madera. Medida, jota y brincao de la Torre de Aliste, del tamborilero Francisco Ríos. Medida, jota y brincao de la Torre de Aliste, del tamborilero Francisco Ríos. Medida, jota y brincao de la Torre de Aliste, del tamborilero Francisco Ríos. Medida, jota y brincao de la Torre de Aliste, del tamborilero Francisco Ríos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.